Desde el punto de vista de la agenda global queda muchísimo por hacer. Europa se ha comprometido a reducir sus emisiones un 55%, pero el resto del mundo no, y está lejos de comprometerse a esos niveles. Entonces, refiriéndonos, por ejemplo, a la transición justa. En Europa es más fácil hacerla. ¿Por qué? Porque Europa cuenta con sistemas de protección social robustos. La gente que va al desempleo tiene un sistema de desempleo mejorable, que no llegue a todo el mundo. Bueno, se mejora el sistema y que llegue a todo el mundo, pero tiene sistemas de desempleo y tiene sistemas de protección social de manera que la gente, cuando no puede trabajar, la gente se gana la vida trabajando, pero cuando no puede trabajar, porque es pequeña, porque es mayor, porque está en situación de enfermedad laboral o no, porque está en situación de desempleo, porque sufre una reconversión. Bueno, tiene protección. Esa es la base del acuerdo social, esa es la base de que funcione la sociedad en todo tipo de contingencia. Bueno, eso a nivel mundial no existe. Más del 50% de los 3.000 millones de trabajadores que existen a nivel mundial no tiene protección social. Construir un sistema básico de protección social en todo el mundo, generalizarlo, es la base para poder ir a procesos de transición justa. Aquí las agendas confluyen, la agenda social, la agenda laboral, la agenda climática confluyen. Y si la desigualdad se incrementa y si no hay una vía para dotar globalmente a todos los países de un sistema, por básico que sea, de protección social, pues las transformaciones necesarias que exige la agenda climática, que son muchas y muy importantes para evitar un cambio climático catastrófico, será muy difícil que se puedan llevar a cabo.